Buenos Días ¡Gracias! Bienvenida, un gusto que estén por acá, un placer que estén en la revista, buenos días en Nicaragua. Bien, te va Marcela, bienvenido, buenos días. Comentanos, es tu primera vez, entonces, sin que te toca hablar también por primera vez. ¿Cómo se podría decir a una persona que está en un proceso de superar una adicción, pero que acaba de recaer, y que para él puede ser una lucha difícil, porque pensó que ya lo había logrado, y pensó que él no iba a volver a pasar esto nunca más, pero volvió a caer. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, principalmente, una recaída es parte del proceso de tratamiento. Una recaída es esa situación transitoria entre tanto de abstinencia a volver a la conducta de consumir. ¿Vendría siendo preparación emocional hacia el paciente? ¿Le podríamos permitir que...? Sí, obviamente que estas situaciones, muchas veces, dentro del proceso de rehabilitación, los pacientes se sienten bien, se sienten alegres, se sienten felices, se sienten seguros, porque están dentro del local. Y conocemos bien cómo ustedes llevan este proceso. Pero también se les dice que el siguiente paso no es en el local. En el local tienen todas las herramientas, tienen la asesoría, tienen la guía, tienen la estructura para poder no recaer, porque tampoco tienen la tentación en el lado, sea cual sea su adicción. Pero al salir, según las estadísticas, hay un alto porcentaje de estas personas que van a luchar, porque su familia no ha cambiado, su entorno no ha cambiado, su centro laboral no ha cambiado, el mundo no ha cambiado, entonces lo que ellos dejaron sigue existiendo. Entonces, tienen que poner en práctica todo lo que conocieron. Claudio, comentanos, por favor, cómo es esto para que ellos se den cuenta de que podés caer, pero también todas las herramientas para volver a levantarte y no hacerlo. Buenos días. De hecho, lo que complementa, la verdad, mi compañera Marcela, en cuanto a las recaídas, nosotros insistimos mucho desde el inicio que las recaídas son parte del proceso. Insistimos mucho en decirle al paciente que cuando él entra en un proceso, tiene que llevar en cuenta también de que, como dijiste, el entorno allá afuera no cambia y existen un sinnúmero de factores que lo pueden llevar nuevamente a incidir en el comportamiento de consumo. De hecho, el centro trabaja mucho el enfoque cognitivo, conductual, de trabajo con familia y de trabajo con pacientes. Es integral. Es integral, sí, porque eso mismo, intentamos que la familia también sea parte de este proceso. Porque de repente el paciente sale, nosotros siempre usamos una frase, en el centro el paciente está flotando. Si está en un mar, el paciente está flotando. Cuando el paciente sale a lo externo, el paciente empieza a nadar contracorriente. Eso, contracorriente, hablamos de los expendios, hablamos de las zonas de consumos, hablamos de los amigos de actividad, hablamos de las incidencias de la familia, por ejemplo, comentarios que eso, un drogo no va a cambiar, eso, un alcohólico no cambia, la falta de confianza. Como si las familias siguen sintiendo ese tipo de acciones. Entonces. Tanto en palabras, pero si no más en el hecho de la adicción. Así es. Las familias son alcohólicas, las familias consumen drogas, las familias son adictos al juego. O sea, el entorno cabe, pero van a ser el mismo hogar. Entonces, ellos tienen que saber utilizar todo este conocimiento adquirido dentro del proceso de rehabilitación. Así es. Y algo importante también que nosotros señalamos, así como muy puntualmente, es que el proceso de recaída también lleva un laxo y un tiempo. Y también se visualiza. Es decir, no es que inmediatamente sale y recae. El paciente va olvidando las pautas que aprendió dentro del centro. El centro nosotros lo ponemos como un campo de entrenamiento en habilidades sociales y en habilidades personales que va adquiriendo. Entonces, cuando el paciente sale a lo externo y olvida esta habilidad, está propenso a una recaída. Oye, Marcela, entonces esto significa que ustedes, de forma paralela, atienden a los dos. Atienden al afectado, al individuo, al individuo, y también atienden a la familia. Porque obviamente se supone que el pilar que te va a ayudar en el externo es tu familia, el que te va a mantener en tu eje, el que te va a mantener con los pies bien puestos en la tierra para que sepas que puede fallar por tener la herramienta. Es de vital importancia que la familia también se integra a estos programas. Así es. Y no está en el internado, obviamente. Claro. Y no que estén llegando para recibir estos talleres. Así es. Entonces, a lo largo del tratamiento se realiza la terapia familiar en el que el paciente logra comunicar todo lo que ha significado quizás traumas familiares, quizás diversas causas que le han sido como vulnerable a él para que él pueda llegar a consumir factores tanto sociales como dentro de la familia que le han sido vulnerable a él para que vuelva al consumo. Oíme, y la recaída también hay factores en los cuales no tienen nada que ver el producto, la situación en aspecto de que hablemos de, como ya decían ustedes, que obviamente sigue existiendo el mismo expendio en la cuadra, sigue estando en los mismos lugares o amistades que te hacían consumir. No tanto, pero hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, que no sean estos, sino que es una persona la cual consumía por depresión, por soledad, por ansiedad. Y entonces también estos factores, imagino que dentro del proceso, en estos dos minutos que nos quedan, para que nos comentes ahí, Claudia, tienen que ver con el hecho de darles la herramienta y que de manera mental, él sepa canalizar todas estas emociones porque de igual manera, por su depresión o tristeza, o porque está sin trabajo, o porque perdió un familiar, comenzó a consumir. Cuando vuelva al mundo, el familiar no va a estar, cuando vuelva al mundo sigue estando sin trabajo, cuando vuelva al mundo sigue estando en una situación en la cual económicamente no está bien, entonces por depresión puede caer. De hecho, cuando usted nos comenta, ¿verdad?, todos estos trastornos o todas estas situaciones emocionales, nosotros lo trabajamos como patología duale. No lo trabajamos de forma individualizada, solamente a un nivel terapéutico, sino también a un nivel psiquiátrico. Entonces nosotros hacemos la recomendación o la remisión, ¿verdad?, a espacio, ya sea privado, para ser atendido por un psiquiatra a nivel farmacológico, cuidando mucho, ¿verdad?, la no dependencia al fármaco, pero sí hacer una integralidad entre el seguimiento terapéutico y el seguimiento psiquiátrico. Como usted decía, las causas de una recaída no son únicamente, digamos, los factores que ya conocemos, expendios, amigos, familias que consumen, sino también todo esto que tiene que ver con la parte emocional, la pérdida de un empleo, la pérdida de un familiar, el recuerdo de una situación traumática, las situaciones no superadas, teorías de infancia, el abandono, la soledad. Entonces todos estos son factores que se acumulan, pero que también tienen mucho que ver con la falta o el olvido de la habilidad aprendida durante el proceso, porque eso es muy, muy importante. Es decir, el paciente tiene todas estas situaciones, pero tiene que ver mucho la voluntad que tenga el paciente para vivenciar esto con las herramientas que se le han dado. Porque si no, entonces, a esto es a lo que llamamos justificación de una recaída. Justifican la parte emocional, el consumo, pero no ponen en práctica las habilidades que se le han dado a lo largo del proceso. Marcela, ¿dónde está ubicado el centro? Para que todos nuestros amigos que se puedan abocar, si están pasando por una situación con un familiar o ellos mismos, pues tengan esta oportunidad de poder dirigirse al centro. Así es, el centro CARA está ubicado en Colonia Miguel Bonilla, Jocote Dulce, frente al cementerio, en la terminal de la ruta 111 y 168. Ok, ahí están ubicados, los números de ellos aparecían en pantalla, usted puede llamar para conocer un poquito más acerca del centro, de igual manera puede conocer los programas para ayudarle a un familiar o usted mismo. Marcela, Claudia, muchísimas gracias, chicas. Gracias por venir. Lo lograste, Marcela. ¿Viste? Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.